El IBEX 35 cotiza con caídas y lucha por mantenerse en los 8.600 puntos, así casi todos los valores del índice español se mantienen en negativo y lideran las caídas Banco Popular seguidas de ArcelorMittal y Grifols. En el lado opuesto se sitúan Ames y Enagás, que suben algo menos de medio punto porcentual, seguidas de Melia Hotels, Aena y Red Eléctrica. En el plano macroeconómico se ha conocido que la economía española aumentó un 0,8% en el segundo trimestre del año y que los precios industriales no han experimentado variación alguna en el pasado mes de julio con respecto al mes anterior. Sin embargo, sí que han retrocedido un 4,6% en tasa interanual. Las principales bolsas europeas experimentan también caídas entre el 0,5% y el 1% a media sesión en línea con el IBEX 35. Los inversores tienen su mirada puesta en Estados Unidos ya que este jueves se celebra el simposio de Jackson Hole, pero el plato fuerte llegará mañana viernes con la intervención de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, quien podría dar nuevas pistas sobre una posible subida de los tipos de interés. Puedes seguir informando en malsamanía.com. Muchas gracias.